El Likrín ha ido a mi casa y me tienen cansada, vivo con una niña de 3 años allá en mi casa y realmente me tienen ya cansada. Yo vine aquí a presentarme para que vean que yo no tengo que ver con nada de eso. Yo lo que quiero es que no vayan a mi casa, a mi trabajo han ido, han ido varias veces. Yo no quiero nada, yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Tú has tenido contacto con tu hermano? No. Luego del hecho. No, no sé si está vivo, no sé si está muerto, yo no sé nada de mi hermano. No sé. ¿Qué tú le exhortes entonces a él? Que se entregue, porque él lo que hizo que se entregue, que aquí no se va a apoyar lo malo, que se entregue. ¿Ustedes como familiares qué decirle a aquella familia también que está llena de dolor? Que lo sentimos, pero tampoco la estamos pasando bien, que también nosotros lo sentimos. Nosotros lo sentimos como si fuera una familia. Fue un niño, un accidente, que puse sin intercambio, como supuestamente ellos dicen, pero mi hija estaba acostada en su casa, allí de su casa a su trabajo. Han ido varias veces, le tomaron la puerta, la hicieron salir, porque ella tiene una niña de 3 años. ¿Qué ustedes creen que una mujer va a ser con una niña de 3 años corriendo? Ella no anda corriendo, simplemente tiene miedo de la familia, o que le vayan a quemar la casa, o que tengan un intentado contra ella. Pero ya se decidió, Teago me llamó y yo le dije, no, no, vamos a llevarla, vamos a llevarla, vamos a salir. ¿Entonces quiénes son los que mantienen esa persecución contra ustedes? La familia, Eddie Crimm. Aquí hay una persona de este Eddie Crimm, que le tiene la vida a feriado a ella, que ella toda hora que está allá, que está allá, que está allá y que se entreguen, que lo van a matar, que lo van a matar, bueno, pero ellos tendrán que, si lo quieren matar, lo van a matar porque lo maten. Gracias. 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 Gracias.